Hay gremios que aceptaron, ¿cómo va a quedar con esos gremios que aceptaron? Es un problema. Entonces, lamentablemente, no va a poder subir la oferta. El aceptar un gremio ya lo condiciona. Lo condiciona. Para mí fue un error aceptar sin tener una... A ver, entre estos dos gremios que son prácticamente lo mismo, porque algunos empleados provinciales están adheridos a los dos gremios, pagan los dos gremios, pagan ATE y pagan UPCN, haber conciliado un poquito antes de ver si aceptaban. Si aceptaban, aceptaban los dos, si rechazaban, rechazaban los dos. Ahora ya me parece que se complicó. Bueno, le damos la bienvenida también a nuestra compañerita Alice, que hoy se vino con un rosadito así. Nos va a explicar a ver cómo es eso, porque no es pollera, no es vestido, no es remera. Sí, es una remerita larga. Una remera larga. Exacto, simula ser un vestidito, pero no lo es. Simula ser. Exactamente. Buenos días, Pedro. Buenos días, Claudia. Buenos días. Bueno, pero a ver, yo le voy a decir, tendría que ser un poquito más largo para que no disimular como que es un vestido, una remerita larga y no se vea la pollerita. ¿No es así? No, no. No es el sistema ese, no. No, o sea, no queda tan mal, o sea, la pollerita abajo de la remerita, que si es una remerita, vuelvo a repetir, si fuera vestido obviamente llegaría donde está la pollera, ¿no? No, 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 pero veo que a veces se le tapa un poco la pollera para que no se vea, entonces queda como más sexy. No digo yo, no pregunto. Yo no entiendo de moda, por eso le pregunto a usted. Es muy cortito para que sea eso, ¿no? Claro, es muy corto, tendría que haber sido un poquitito más largo. Puede ser, sí, capaz que se vea un poquito más largo. Entonces la pollera está abajo pero no se ve. Claro, exacto. Se ve un poquito, se ve un poquito. Por los movimientos, por ahí. Por los movimientos, claro. Al caminar, exacto. Ahí está, ahí está. Bueno. Bueno, vamos con el tiempo, vamos a lo nuestro, dijo Alice. Bueno, la temperatura en la ciudad de Santa Fe, a esta hora tenemos 11 grados 7 décimas, tenemos una humedad de 79%, presión 1017.5, medida en hectopascales, viento oeste a 9 kilómetros por hora para una visibilidad de 12 kilómetros. Esta mañana la ciudad de Santa Fe tuvo una mínima de 10 grados, nubosidad variable, vientos leves del sector este. Por la tarde y noche se esperan máximas de 25 grados, cielo algo nublado, vientos leves del noreste, ¿sí? El pronóstico extendido nos dice que para mañana, miércoles, la mínima va a ser, a ver si Sebastián me ayuda. Gracias, Sebastián. La mínima va a ser de 13 grados y la máxima va a estar en 29. Por la mañana y por la tarde y noche va a estar inestable durante todo el día. Para el jueves la mínima va a ser de 16 grados y la máxima de 31. Por la mañana va a haber nubosidad variable, por la tarde y noche también, nubosidad variable. Y llega el viernes y tenemos una mínima de 19 grados y una máxima de 30. Por la mañana y por la tarde y noche va a estar parcialmente nublado, Pedro. Bueno, perfecto. Es un fin de semana. Le mandamos un saludo a... A ver si me pone que hay alguien en el Facebook. A ver si la veo. Ah, Estela Maris. Estela Maris. Bueno, le mandamos un cariño a Estela Maris. Ustedes saben qué hermosa mujer es mi amiga Estela Maris. La verdad que hay varios amigos ahí que están, me parece, interesados. Así que bueno, le mandamos un cariño. Yo le estoy haciendo un poco de propaganda. Sí, está muy bien. Está perfecto. Está bien, está bien. Está perfecto. Este, bueno. Perfecto. Así que el tiempo ahí, ahí, nomás. Ahí, ahí. Ahí. Mirame y no me toques, dijo, por las dudas. Bueno, ayer ya decíamos que iba a haber precipitaciones de lluvia y todo lo demás, pero bueno, viste que hoy también cambió. Hoy cambió. Así que por ahí puede ser un fin de semana largo hermoso para que la gente lo disfrute. Exactamente. Aunque, a ver, es una semana importante para los católicos que tendría que ser, según mi abuela siempre decía, de regocijo, de visita de las iglesias, de recato, es decir, no de fiestas al hijo, pero bueno, la gente también lo hace. Es decir, a lo mejor se visitan las iglesias, va, se hace el rito, pero después, bueno, en la noche se sale, también se toma algo, se baila. Pero bueno, tendría que ser que no, por lo menos era mi abuela que era muy católica, decía que era una semana para estar en la casa, para no hacer viaje. Pero no sé si hay lugares abiertos los... No, no, no sé. O sea, jueves y viernes, yo supongo que el viernes sí. Bueno, pero si usted se va... A partir del viernes sí. Sí, después de las 12 de la noche sí. Ya hay lugares para ir. Sí. Y si usted se va a Punta del Este, en Punta del Este no sé si festeca. Me da las playas. Claro, pues se le digo. A los lugares turísticos van a estar abiertos. Hay mucha gente que se fue a los lugares turísticos. Exacto. Eso va a estar abierto. Todo eso va a funcionar. Bueno, nosotros hacemos un pequeño cortecito, Sebastián, y volvemos enseguida.